Nos están preparando semanalmente con teoría y con práctica. Seis meses de preparación con las técnicas que nos están enseñando los maestros. El rescate de los productos autóctonos del país. Conocer más sobre la gastronomía de la Amazonía y tener más conocimiento sobre los productos internacionales para poder aplicarlos en la cocina. Me gustó la diversidad de exponentes y que pudieron compartir con nosotros sus experiencias durante toda su larga trayectoria. La presencia de los cocineros internacionales. Tecnológicos sobre el caro, AU, AU, ISAC, CUNGA, CHEPE, CUL, LA UES, Tecnológicos, Espíritu Santo, UG, 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 UG. En el centro de convenciones de Guayaquil. Obvio, del 20 al 22 de julio en el centro de convenciones de Guayaquil.